Más de 350 pobladores de 10 centros poblados de Toparay Anexo se beneficiarán con las obras de electrificación que se ejecutarán a través de un proyecto de electrificación rural que pondrá en marcha en las próximas semanas el Ministerio de Energía y Minas. La obra está prevista a ejecutarse en los próximos 180 días calendarios a partir del otorgamiento de la Buena Pro. La Dirección General de Electrificación Rural será la responsable de hacer el seguimiento respectivo a dicho proyecto y son parte del compromiso del Gobierno de antes y culminar su periodo. Con esta nueva obra, el Ministerio de Energía y Minas eleva la cobertura de electrificación rural en el centro poblado Toparay, permitiendo activar la economía local y regional con el trabajo directo como indirecto a los pobladores, además de mejorar los niveles de vida de los peruanos de esas localidades, expresó el Director General de Electrificación Rural, Ingeniero Alfredo Quispe Rojas. Así es, es un proyecto que incluye estas 10 localidades que va a beneficiar a 350 familias, con la cual finalmente cuando esto se concluya va a traer el beneficio que es mejorar la calidad de vida y desarrollo de esta zona, de esta región. Son el plazo contractual de 180 días, 6 meses, en la cual si no hay ningún problema, al final de esto ya estaríamos contando ya con la energía eléctrica que llegue a cada uno de los hogares de estos centros poblados beneficiados. Justamente es un apoyo tan importante de parte del Estado aquí en el Valle de Toparay. Sí, es un programa que tiene la División General de Electrificio Rural en toda la zona rural para beneficiar justamente a este tipo de localidades que están muy alejadas de las grandes localidades. Este es un programa básicamente de inclusión social que va a beneficiar a toda esta zona. La inversión es más de 2 millones de soles para esta zona. Entonces eso trae consigo, como vuelvo a repetir, cambiar el estado de vida de cada uno de los beneficiarios, en la cual ya van a poder, digamos, tener una mejor comodidad, mala comodidad, y pueda desarrollarse pequeños centros de comercio y, digamos, mejorar, digamos, en su misma instalación de su casa, porque ya van a poder conservar sus productos, ¿no? Y eso pues trae una mejoría incluso para los niños que puedan estudiar mejor, ¿no? Con esta energía que todo el mundo nos está esperando. Más allá de su pago mensual, ¿esa obra le involucra puestos a los familiares? Bueno, esta obra lo recibe cada beneficiario a título gratuito. Es una, entonces está en la ley esto de que los beneficiarios reciban a título gratuito esta electrificación. Pero sí, cada morador, cada casa, cada, va a tener que pagar su consumo propio. O sea, finalmente cuando esto se termine, no va a tener ningún costo, no va a pagar, cada morador no va a pagar ningún costo de esta electrificación. La instalación va a ser completa domiciliaria también. Va a ser completa domiciliaria con un murete a cada casa. Lógicamente que después ya viene el consumo interno de cada casa, eso ya sí tiene un costo que tienen que pagar por su consumo. Eso ya sí, cada uno va a pagar por su consumo. ¿Es monofásico el sistema? Mira, el sistema principal, la línea principal es trifásica, pero las derivaciones hacia, digamos, cada localidad es monofásica. Porque si no, pues, este, no estaríamos llevando, digamos, una red muy costosa, ¿no? Y que no, finalmente no iba a ser posible, digamos, la electrificación por el monto del proyecto. Por eso hay, hay, ingenieralmente, hay sistemas como poder alimentar monofásicamente, retorno por tierra a estas localidades. El auge de la población, de repente, es para crecer más este pueblo en el futuro, ¿no? En el sistema puede... Claro, en el futuro, digamos, la red eléctrica va a estar preparada para que en el futuro esto se implemente. No simplemente, digamos, si aparece por ahí una carga trifásica de, digamos, de envergadura que requiera este sistema trifásico, se podrá adecuar la línea, la red, para que esto pueda ser posible. Amén.